Nuevo video, hoy vamos a abrir un montón de player picks de estos héroes o más no 23 Los invito a darle like, suscribirse a morir que me ayuda una banda a seguir creciendo Recuerden que todas las noches el mago o Cevita como me conocen algunos El apodo mago me viene muy bien porque las noches son mágicas Los invito a que se vengan, ya saben donde me van a encontrar, primera línea en la descripción Todas las noches haciendo la pretemporada para FIFA 23 abriendo estos packs Like, suscribirse y lo que ves ahora es lo mejor que pasó en el último directo Mandale, mandale de una, a ver, a ver, a ver, que le sale al amigo de Perú Atención chicos, eh, amigo de Perú, a ver, a ver, a ver, atención Bueno, Córdoba, se firma, Iván Ramiro se firma Amigo, hincha de Racing, lo vuelvo a felicitar por el triunfo, le agradezco también la compartida de Yarsito Play Y le damos a ver que sale, es la primera vez Para un hijo siempre lo mejor, para un hijo siempre lo mejor, chicos Ahí A mi bebito piu piu Chicos, Fernando Moriente, chicos, con la de Racing Quizás no era lo que usted estaba esperando, ¿no, maestro? Sí, no Escuchame, sacudo un héroe nuevo, chicos, héroe nuevo Yo sé que en tus expectativas, en tus expectativas no pusiste a Ginola Pero yo voy por eso, hermano Ginola, come on with me Se enojó ya, Andrés, se quedó cayó Ginola, come on with me No, Kohler, hay un chabón que está pronombrando Kohler en el chat Llega a salir Kohler, lo baneo, eh Lo baneo Kohler, un pasito más abajo El Van Dijk alemán, chicos ¿Me podrías decir, mago, haz lo tuyo? Mago, haz lo tuyo Chicos, another day in the office The Mago, the Maggies is here, chicos El Mago is here, atención Chicos, show call, chicos Chicos, show call Estamos bien Hay metamorfos más 93, salen 4 4 salen 3 héroes Chicos, estoy sobrado, estoy pasando un gran momento Un gran momento Llegui Chicos, Nesdi Un Ginola Un Ginola me hace feliz Chicos, no sabía que este sobrero de la Tempsay asegurado Amigo Igual lo vas a abrir vos, así que Exactamente, exactamente Vamos a ver que sale acá Que no están saliendo buenas cosas Pero a ver si se va contento a jugar al fútbol Dale, a ver Héroe asegurado Te pido, por favor, Yey Give me one good héroe Bueno, MCD Mucho alemán, eh Mucho Mario Gómez Mucho el volante por derecha Sacame algo bueno Yo siempre saco algo bueno, Larry Tranquilo Larry, del uno al diez ¿Usted cuánto banca el proceso de Riquelme, señor? Y yo creo que no lo maneja él ¿Y quién lo maneja, señor? Hay alguien atrás ¿Quién, boludo? Sí, no sé ¿Sí? No sé ¿Usted está diciendo que hay alguien que no conocemos Que maneja los piolines? Sí Bueno, vamos a ver que sale acá, amigo Confío Atención, Bosterito más 93 Y hey Give me all the power Uyyy Vamos Vamos Un saludo, los come queso Sigan en la cueva Yo confié Another day Bueno, loco Corona, ¿no? No te hagas el canchero porque te lo elijo, eh No, 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 no Bueno, no, 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 no toques nada No toques nada porque aprieto el sí, eh Decime perdoname, gordo, por hacerme el canchero A ver, a ver, a ver No, no, perdoname, perdoname Ah, ok, ok, ok Estoy re feliz Hoy me voy a apagar y duermo No, pero señor, le pido Señor, pero por favor, le pido Por favor No sabés la emoción que tengo No, bueno, pero señor, relájese un poco Vamos, busca Opción 1 de usted, Di Natale Opción 2, Gino Lola Mucha suerte, amigo Aquí es un directo donde las cosas Donde lo imposible se hace posible Atención No, no, no repetido Lamentable Mario Gomez asegurado Si, era el único que tenía Vamos a ver Sería lindo que a un hincha de Racing A un hijo de la vida Poder meterle un bichazo 99 ¿Tendremos el segundo de la noche? A ver, a ver, a ver El hincha de Racing Nene Medio me o no No sé qué opina usted A ver, no, no, no No cumple las expectativas o no Vamos por acá, ¿no? Sí, ya podemos Vamos con media 94 Atención Upa Bien Ojo 5 más 85 Abrimos primero este y nos despedimos con este rey A ver acá que sale ¿Cómo es tu nombre, maestro? Tiago Tiago, querido Muchas gracias por el aguante, hermano No, mira Ojo No, estás enfermo No, 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 no No, no, no El único que me faltaba El único Otra demostración del mejor Disfrutemos lo que es Argentina ¿Te puedo pedir un favor? Mientras no sea nada independiente No, 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 no es nada independiente Me decís Gracias, papucho Por este regalito No, no No, pero escúchame O sea, no te estoy pidiendo que mientas Te estoy pidiendo que me digas Gracias, papucho, por esto Gracias, mago No, no, no Papucho Tirámela de papucho, che Papucho allá en el 2000 No, no, no Pará, pará, pará Papucho actualmente, hermano Chicos Gracias, mago Mirá lo que fue esta carta, hermano Ya, yo con un delight Estoy muy feliz Con un delight El amigo chileno se conforma A ver si podemos meter uno Como que sea Bueno Che Bueno, eh Bueno 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 A ver, usted decía un delight Delight es Serie A Vino espinazola que no lo tiene O espinazola o acaba Acá, Sané Con Sané Vamos con Sané, entonces Le doy, eh A ver, mago Confiamos, eh El mago está aquí, chicos Bueno Bueno Bueno, chicos Córdoba me sirve De mago y gear, chicos Another day in the office Eh, eh Usted, el que dijo la frase Se moría de ganas de decirla ¿No, maestro? Sí, sí Ya me lo viene diciendo Metamorfo nuevo, muchachos El amigo guatemalteco Que vive en New Jersey Josécito Coul ¿Estamos bien o no? Estamos bien, amigo Metamorfo Héroe asegurado Pero no lo puedo abrir No lo puedo abrir Porque tengo mi pick Parece que hay algunos ítems De los cuales te tenés que ocupar Claro que me tengo que ocupar ¿Por qué me tengo que ocupar? Porque tengo un más 93 ahí, chicos Tengo Uno de cuatro Más 93 ¿Ya? Ya estoy practicando Para cuando me pase inglés Le damos, amigos Le damos, hermano Yo tengo una fe acá Yo tengo una fe Yo tengo una fe Yo tengo una Chicos Me viene muy bien Para la escaloneta Me viene muy bien Para la escaloneta ¿De qué se ríen, boludo? ¿De qué se ríen? Me viene muy bien Para la escaloneta, chicos Chicos, es el charango de firmat El charango de firmat Que está haciendo Despacito Suavemente Amame en cara Amalenta Bien, charanguito Hermano querido Bien, charanguito, hermano Chicos Directo de hoy Video de hoy Especial Estuvo Ronaldo Estuvo Canté Y falta La chancha Ginola, amigos Se viene, hermano Se viene Se viene 5 4 3 2 1 Aquí estoy yo Aquí estoy yo El charango de firma Tengo que hacer Que hacer No me hayan No me hayan I can Tengo que hacer No me hayan En general